Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más en Café Go. Hoy estamos con Sebastián Cao, tu puesto aquí en Red Hat, que eres director de tecnología emergente para América Latina. Para América Latina, perfecto. Sebastián, bueno, hemos estado trabajando y platicando con nuestros amigos de Red Hat, ya recordarán que tenemos alguna otra sesión con Alfredo que también es el country manager de aquí de México, de Red Hat, acerca del tema de la cultura del código abierto, que es muy interesante, dada las perspectivas y las oportunidades que ofrece a las administraciones públicas, los ejemplos que ya hemos podido ver, de hecho que son públicos y que hay varios casos, no solamente en México, en América Latina, sino a nivel mundial, pero pues si queremos que nos cuentes, ¿qué significa la cultura en el ámbito administrativo del gobierno? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno tenerlo? ¿Por qué podríamos optar? ¿O por qué no? O sea, pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Bien, a ver, mira, lo que creo no es solo a nivel gobierno, sino a nivel de casi todas las industrias la encontramos en un momento clave de inflexión, digamos, la velocidad en la cual estamos progresando y conectándonos y generando informaciones tan grandes que claramente hace imposible pensar que podemos seguir con el mismo modelo de administración y de planificación de hace 100, 150 años. Básicamente todos fuimos, la universidad y la forma de estudiar ha sido siempre un modelo más industrial, más de planificar a largo plazo y construir pequeñas cosas a largo plazo y hoy estamos viendo que la cuestión es mucho más rápida, que los cambios son mucho más rápidos los cambios en el contexto, los cambios en la sociedad, los cambios en las diferentes industrias entonces es el momento de replantearnos si es el mejor modelo de gobierno interno de una compañía de un país o de una organización o de un grupo, el planificar a tan largo plazo o aprender a moverse a otra velocidad de tener una idea inicial, compartirla hacia adentro luego hacia afuera, obtener feedback de esa idea o ese proceso o ese producto funciona y ir adaptándonos, ir mejorándonos de forma incremental sobre ese modelo. De hecho lo que nos está describiendo básicamente es este entorno de programación Lean o estos modelos de programación que son basados en la iteración de resolver pequeñas cosas y no tratar de cambiar todo de una sola vez. De hecho inicia el modelo Lean o Agile o como lo quieras llamar en programación pero también se toma mucho de los modelos de fabricación, empezar con los modelos de fabricación de Toyota donde además era hacer las cosas de pequeñas partes y obteniendo feedback continuo y saber si nos equivocamos a tiempo y no esperar terminar todo un proceso para darnos cuenta que las premisas sobre las cuales estábamos pensando no son correctas o ya no son relevantes, tal vez lo que pasa más hoy no es que las cosas no sean correctas sino que al poco tiempo dejan de ser relevantes porque pasó algo nuevo. Y en este entorno de cambio constante que vivimos, pues es una necesidad para cualquier institución como tú lo dices, ¿no? Yo creo que el cambio, hay algo muy marcado cuando hablamos con las organizaciones de gobierno tienen una ventaja o no, depende de como lo vean, es que no tiene una competencia no va a venir el gobierno, aquí no va a venir el gobierno de Estados Unidos y hacer por ahora los trámites por nosotros o tomar el tema en positivo o manejarlo por, o sea no va a haber otro gobierno que haga lo mismo pero tal vez la mayor competencia o el mayor cambio no pasa por una competencia de alguien que ofrezca lo mismo sino de las mismas expectativas de los ciudadanos o de los usuarios, ahí está la verdadera competencia lo que hoy está yendo rápido, si soy una organización de gobierno es con qué me compara el ciudadano promedio cuando usa mis servicios el ciudadano promedio no me compara con el gobierno de otro país porque no vive en otro país, pero sí me compara con las empresas digitales la forma en que hoy pide un coche para trasladarse en la ciudad la forma en que hoy se ubica si necesita ubicar un negocio para resolver cierto problema la cantidad de información que tiene al alcance de su mano en el momento en que la obtiene y como esa información de alguna manera está ya conectada a la próxima necesidad que va a tener que empieza toda la cuestión de inteligencia artificial es algo muy rico para los usuarios todos nos estamos acostumbrándose a ese estilo de información y de solución de nuestros problemas y lo sí o sí lo vamos a comparar con lo que el gobierno me está ofreciendo cuáles son los canales de comunicación él es igual de ágil, la información está tan rápida al alcance de mi mano la información está conectada entre todas las dependencias de manera que todos me traten de la misma manera y sepan la misma información que yo tiene información desconectada, repetida o incorrecta y tengo a cada uno que volver a describirles quién soy y lo que necesito hacer eso genera mucha frustración y eso es lo que hoy nos enfrentamos es nuestra misma capacidad como sociedad hoy de movernos a alta velocidad, de tomar reuniones a alta velocidad y esperamos eso en todos los órdenes de la vida es que exactamente, dices, el gobierno no tiene una competencia no tiene un, es monopolista en el sentido de que nos da los servicios ellos pero el gobierno, acuérdate que cambia con cada elección entonces esa insatisfacción del usuario, del ciudadano se va a manifestar al final pues en una necesidad o un deseo de cambio político que es lo que estamos viendo en muchas partes del mundo incluso en México como los modelos tradicionales quizás no han sido tan eficientes para generar satisfacción y se ha visto reflejado en un cambio de régimen o de partido en el gobierno entonces tú consideras que es vital esta parte de transformación digital al interior de las administraciones Sí, 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 claramente justamente un cambio implica comenzar otra vez y es un buen momento para repensar algunas cosas creo que el desafío del gobierno es y de la mayoría de las organizaciones nosotros le decimos dos velocidades es pensar, actuar y trabajar con dos hemisferios del cerebro por un lado está la cuestión de seguir explotando y seguir haciendo que funcione el gobierno que básicamente que los sistemas se prendan cada mañana y el gobierno dé servicios a los ciudadanos ahí hay mucha oportunidad de hacer eso más eficiente ahí empezamos sí con cuestiones de código abierto de menor costo de adquisición de muchos de esos sistemas que realmente son muy viejos y muy caros de mantener es poder modernizarlos un poco más y hacerlo más eficiente que sigan haciendo lo mismo en su naturaleza siguen soportando la ejecución del gobierno y el día a día del gobierno de la misma manera pero lo hacemos de una manera más eficiente pero eso entonces es el principal objetivo si yo hago más eficiente el día a día se me abre una gran puerta, una gran oportunidad de ese ahorro que tengo, no solo en dinero sino en personas personas que hoy están con la operación y soportando tecnologías muy viejas y muy difíciles si se liberan tiempo, si liberan sus cabezas, sus cerebros cómo podríamos mover esos recursos humanos y de dinero acá hagan cosas nuevas claro, claro a que exploren qué nuevo servicio, qué nueva tecnología movilidad, inteligencia artificial, blockchain todo esto que está generándose continuamente cómo puede haber equipos del gobierno dedicados a investigar esas tecnologías y ver cómo la incorporan a lo que ya está funcionando en el gobierno entonces la clave aquí es el desafío de muchas organizaciones, incluido el gobierno es cómo mantienen esos dos equipos a dos velocidades entre explotar lo actual y explorar lo nuevo lo que va a venir mañana y para los dos se necesitan recursos y se necesitan personas si no las puedo liberar de un lado y ponerlas en el otro lado a que intenten, prueben como decíamos, hagan prototipos se muevan rápido pierdo la oportunidad de incorporar nueva tecnología y ahí me empiezo a desconectar de lo que el ciudadano quiere porque lo sigo manteniendo en una infraestructura legada de muchos años, difícil de mantener en la cual por más que quiera darle nuevos servicios por más que tenga buenas ideas de nuevos servicios no se lo puedo dar porque la infraestructura de alguna manera me restringe entonces creo que esta es la gran oportunidad es una modernización de lo que hoy hay pero no solo por solo hecho de modernizar ya modernizar trae mejoras en la operación eficiencia, en la seguridad pero la gran oportunidad es esa eficiencia reinvertirla en lo nuevo en investigar nuevas tecnologías que puedan hacer más fácil el día a día de los ciudadanos sí, ante entornos de un presupuesto pues ya restringido que las áreas no van a tener nuevos recursos entonces hay que optar por encontrar la solución en cómo hacer más eficiente tu gasto tu operación, etcétera que no se va a acabar o sea, de todas maneras tienes que mantener estos servicios andando pero hacerlos de una mejor manera y que no te consuman el 95% de tus recursos y tu tiempo como personas entonces en ese sentido esta perspectiva de la cultura del código abierto cómo nos puede ayudar básicamente a hacer mejores cosas o más cosas con los mismos recursos la restricción presupuestal está siempre dada claro nunca hay más dinero las restricciones pasan todas las organizaciones como tú dices es más con menos inclusive el código abierto en general más allá de la red implica un modelo de construcción de software a partir de distribuido de muchas compañías de muchas personas que van contribuyendo en una comunidad y van avanzando esa tecnología por objetivos comerciales con algunas empresas o por objetivos puramente de investigación o académicos inclusive entonces eso sí genera tecnología más rápida más avanzada con un costo menor porque está distribuido entre muchas personas y muchas compañías ese costo de producción de la tecnología entonces ahí lo que tenemos es tecnología tecnología como decíamos muy moderna muy segura eficiente a menor precio ahí empieza a destrabar esta ecuación de cómo lo utilizamos para bajar el costo de la operación y poder atacar esa segunda lo que te charlábamos antes de hacer algo inteligente con ese ahorro acabas de mencionar una palabra que se va a volver clave en estudias que es segura que tan seguro es el código abierto siempre está la idea es que como es un juego de hackers seguramente por ahí viene el mal ya metido en el código bueno yo quisiera 2018 que no sigamos todavía hay gente que piensa que al ver el código los hackers ponen ponen el backdoor ponen el error para hackearlo lo podés ver al revés justamente como es abierto hay tantas pares de ojos mirando ese código que es más seguro de que encuentren cualquier error o que encuentren cualquier problema que si solamente hay pocos programadores de la compañía A, B o C que solamente ven ese código entonces al revés te diría el que el código sea abierto y sea visible lo podés tomar para el lado malo es decir cualquiera puede meterse que puede ser pero si se meten hay demasiada gente mirando ese código para decir aquí hay un problema este código es malicioso esto no estaba antes el código automáticamente se compila por lo cual cualquier diferencia se ve acá hay un pedazo de código que no era quien lo puso de donde viene y se vuelve para atrás entonces al revés yo diría que es más seguro el código abierto pero también esta plática me gusta llevarla a otro lado muchas veces decimos claro el código se produce por seres humanos los seres humanos cometemos errores nunca va a ser 100% seguro pero la mayoría de los problemas de seguridad que tenemos en todas las organizaciones no es específicamente por un error que no se conocía y algún hacker matemático encontró la forma en ese momento realmente son errores viejos que ya se conocían pero el problema que teníamos antes de poca capacidad humana y poco presupuesto para mantener los sistemas hacen que los sistemas se queden viejos y que nadie haya aplicado no haya tenido el tiempo los recursos para aplicar la solución a ese error que está por ahí pública o libre hace un año o un año y medio esa es la verdadera trampa que tienen hoy las organizaciones la mayoría de los hackeos y demás son por problemas conocidos pero las organizaciones hoy no encuentran el tiempo y el espacio para poder mantenerse al día entonces ahí es clave este tema de tener una infraestructura ágil más moderna más automatizada y dinero libre presupuesto para invertir en más personas controlando esa infraestructura para evitar quedarnos relegados en el tiempo y que alguien nos aproveche y se lleve dinero por un bug que está descubierto hace un año dos años o tres años ese es el gran problema de las organizaciones hoy ok te digo y que nos remite exactamente a lo mismo que estábamos hablando hace un momento esta oportunidad de tener recursos disponibles tanto humanos como económicos para reinvertirlos y hacer mejor mejores soluciones o más sólidas y en todo esto ¿cómo logramos que las soluciones de código abierto porque aparte vemos esto pues hay obviamente muchas soluciones que son incluso gratuitas que están disponibles en repositorios etcétera y por qué es diferencial Red Hat es una empresa que vive del código abierto que por demás es un modelo de negocio diferente a las otras empresas que venden licencias y cómo llegamos a precisamente a ver la ventaja de estar con Red Hat antes de tener esas soluciones que están ahí dispersas dispersas ahí tú lo dices bien comparado con no solo comparado con uno puede comparar las soluciones de código abierto con el código cerrado con el código propietario y entra el tema de las licencias y el pago o el código abierto contra el código abierto que uno consigue en internet y puede descargar todo el código abierto inclusive todas las soluciones de Red Hat son abiertas por lo cual están disponibles en internet y está el código y uno lo puede utilizar y ahí es importante que tú y nuestros oyentes y demás entiendan una diferencia clave una cuestión es el modelo de desarrollo de construcción de ese código y otra cuestión es el modelo de consumo de ese código el modelo de construcción o de programación de diseño de ese código es código abierto ahora está el tema de cómo lo consumo como yo lo tengo y ahí tengo dos opciones o lo descargo directamente y lo utilizo y estoy en las mías y yo consumo ese software bajo mi propia responsabilidad no estás infringiendo ninguna ley ni propiedad nada más que no es la forma más inteligente de consumirlo porque ahí me transformo yo un organismo de gobierno una empresa en una empresa de ingeniería de software yo me tengo que encargar de bajarlo yo me tengo que encargar de compilarlo yo me tengo que encargar de mantenerlo yo me tengo que encargar de resolver cualquier problema de seguridad a mano que pueda producir entonces paso a ser además de un organismo de gobierno una empresa de ingeniería de software y no tiene mucho sentido la forma inteligente de consumir el código abierto es lo que propone Red Hat el código sigue siendo abierto la innovación sigue siendo abierta se sigue moviendo rápido pero Red Hat se encarga de dar la versión lista para ser instalada y si hay cualquier problema de ingeniería de software sea por compatibilidad por certificación con hardware o problema de seguridad Red Hat se encarga de generar el código para solucionarlo entonces yo sigo siendo una compañía o una organización de gobierno utilizo innovación abierta pero ahí hay más que se encarga de hacer la ingeniería de software porque yo no soy una empresa de ingeniería de software esa es la gran diferencia de cómo consumir el código abierto entonces no confundir el modelo de desarrollo con el modelo de consumo que por lo demás de todas maneras cuando optas por soluciones con licenciamiento propietario de todas maneras tienes que adquirir esos servicios exactamente entonces ahí la diferencia es es no confundir los dos modelos la propuesta del código abierto en general y de Red Hat es cambiar el modelo de desarrollo así es o sea el modelo cerrado de poca gente que opina poca gente que lo vea a un modelo abierto donde hay mucha más innovación y muchas más ideas el modelo de consumo de alguna manera no es tan diferente del que probamos nosotros de una compañía propietaria obviamente hay que pagar un dinero pero por tener un servicio de soporte y de mantenimiento de software que es lo que hacen las empresas de ingeniería de software y Red Hat va a ser mucho más eficiente que cualquier entonces ahí con la irrupción del código abierto se confundió un poco y hoy estamos viendo eso que sí es peligroso que es llevar código abierto bajado de internet y ponerlo directamente en producción por parte de cualquier organismo de gobierno se quedan con la responsabilidad de ellos de mantener ese software y para mantener un software de misión crítica se necesitan muchas manos muchos cerebros y muy bien entrenados así es y no es el valor mejor lo que hablamos antes mejor esos equipos ponerlos a pensar cuáles son los nuevos servicios al ciudadano y no ponerse a entender por qué hay un bug en una línea de código de un sistema operativo o de un motor de base de datos o de un motor de interconexión y por lo demás como institución pública que es una solución de código abierto una sigue siendo propietaria del código o sea no es que tengas que estar pagando por usarlo pero además en cualquier momento puedes optar incluso por cambiar de empresa de servicios o no tenerlo como dices asumir la responsabilidad de ser una empresa de desarrollo no creemos que justamente sea el objetivo de ninguna organización de gobierno o de sectores privados ser una empresa de ingeniería de software las únicas empresas que son que dan que son empresas de consumo y además son empresas de ingeniería de software son los grandes de internet que lo saben con los Google pero tienen una inversión en ingenieros de software muy alta y se pueden dar el lujo de mantener su propio software la mayoría de las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos en Latinoamérica por no decir el 99.9% no tienen esas capacidades no fueron diseñadas para eso no tienen el personal interno no tienen los planes de entrenamiento y no tiene sentido y está bien que su objetivo es otro es dar valor a través del software no mantener el software y de hecho no puedes competir incluso con la industria en la cuestión de la oferta laboral la oferta laboral es muy distinta cómo la mantienes o sea entonces lo que nosotros el mensaje de Red Hat es hacer disrupción en el modelo de no pagar una licencia no tiene sentido pagar por algo que se puede crear mejor a partir de la colaboración de muchas personas y eso aplica a un montón de órdenes de la sociedad es mejor colaborar que encerrarnos y mantenerlo nosotros como un código secreto pero no implica no invertir en tener software hoy el software corre el código es el 80% de nuestras vidas el software tenemos que cuidarlo y hay que invertir en mantenerlo y eso es lo que ofrece Red Hat es una suscripción de soporte por mantener ese software listo y preparado y siempre actualizado y siempre seguro para que siga ejecutando todos los servicios de negocios que uno da a sus clientes querer evitar eso es meterse en un problema que la mayoría de las organizaciones no están preparadas si está llevando precisamente a las instituciones de gobierno a hacer otras cosas para las que no fueron creadas y ese es el final el punto yo sé que el tiempo ya nos come porque siempre es un reto mantener estas conversaciones lo más ágiles posible pero si me gustaría que nos comentaras entonces por ejemplo hay muchos casos de gobiernos que usan las soluciones de código abierto muchas de las empresas si no me equivoco casi el 100% de las empresas más grandes del mundo usan soluciones de código abierto ¿qué ejemplos tienes o qué referencias puedes darnos para ver mira por ejemplo tal gobierno tal país está usando este modelo y está siendo bastante exitoso para casos específicos antes de ir yo trataría de llevarlo a pensar el gobierno como un gobierno de código abierto de conocimiento abierto muchas veces los gobiernos por historia se han quedado también aislados en diferentes organismos que cuidan sus datos que cuidan su información y perdemos la oportunidad de conectar mucho valor yo diría apuntaría al gobierno a que se organice que planifique que piense que construya soluciones de código abierto y que las publique en un repositorio público y si no es público es privado pero para todo el gobierno para que cualquier organismo de gobierno pueda utilizar eso y hacer algo con eso en vez de que cada uno vuelva a reinventar la rueda te doy un ejemplo me decías el gobierno de Estonia hoy que tiene todo su gobierno y todos sus registros internos están hechos es un país bastante nuevo es una historia por temas de independencia sobre blockchain ¿cuánto valor hay para que un organismo de gobierno centralizado empiece a investigar el mejor uso de usar blockchain para cubrir y manejar información de forma mucho más fidedigna mucho más clara mucho más pública mucho más segura y que todos los diferentes organismos de gobierno colaboren en esa misma solución y vayan usándolo para diferentes partes en vez de que sea el resultado de la investigación de un solo organismo y que no salga de ahí más que ejemplos llevaría a todos esos organismos de gobierno estamos viendo algunos temas también parecidos en Brasil que lo que tratan de hacer es lo que funciona en un organismo de alguna manera que ese código sea abierto y que otros lo puedan usar o colaborar en un único lugar muchas veces hablamos del tema de nubes si el gobierno por temas de regulaciones usa tal nube o cual cuánto valor hay para construir una nube interna de gobierno donde todos puedan colaborar y consumir recursos y compartir recursos y ahí entramos con los límites y las fronteras de cada organismo y el presupuesto me parece que hay mucho para aprender ahí y lo que hablamos ese modelo de hacerlo secuencial muy planificado muy cerrado es un modelo industrial que funcionaba hace 100 años o ya no el gobierno tiene que empezar por ahí y decir abramos el conocimiento abramos los recursos pongamos las mejores mentes y colaboremos en utilizar nueva tecnología y que sea un gobierno digital completo no un solo organismo digital muy avanzado y el otro totalmente retrasado y sin poder acceder a la innovación que este otro organismo tiene o a los datos que este otro organismo tiene hay un montón de cuestiones legales y demás que hay que sortear y trabajar pero si uno pone el interés y junta las mejores mentes que va a tener el gobierno estoy seguro se puede hacer mucho ese es el principal desafío me parece para los próximos años muy bien pues muchas gracias muchas gracias Sebastián por habernos dado estos minutos seguramente estaremos platicando más porque el tema de código abierto muchos en México lo han manejado hace muchos años pero parece que al final hemos llegado a un punto donde nos hemos dado cuenta de que el modelo como dices de producción tradicional ya no es tan eficiente o está presentando fallas por la misma evolución y la rapidez con la que está cambiando todo el entorno no solamente digital sino social económico etcétera entonces pues tenemos que encontrar nuevas soluciones nuevas formas de solucionar problemas en particular si es el caso de los sistemas que hoy cada día cuando hablamos de solucionar un problema de sistemas estamos hablando de solucionar un problema de la organización en sí ya no es la computadora ahí aislada sino estamos hablando de un proceso crítico en muchas ocasiones pero bueno vamos a estar platicando de eso nuevamente muchas gracias muchas gracias por vernos por estar con nosotros los esperamos en una sesión más y pues gracias nuevamente a Red Hat por recibirnos en sus oficinas y a Sebastián por conocernos estos minutos muchas gracias hasta luego y a Gracias por ver el video.